Para sentirte a ti y lograr entregar el bello Quiero tenerte aquí mientras todos aquellos años Para sentirte a ti y lograr entregar el bello Quiero tenerte aquí mientras todos aquellos años Para sentirte a ti y lograr entregar el bello Quiero tenerte aquí mientras todos aquellos años Quiero tenerte aquí mientras todos aquellos años Para sentirte a ti y lograr entregar el bello Quiero tenerte aquí mientras todos aquellos años Quiero tenerte aquí mientras todos aquellos años No va a ser mi morena